El movimiento neonazi en Alemania ha aprovechado la adicción de la juventud a la subcultura hipster para formar un nuevo movimiento fascista más abierto socialmente, que recluta a los jóvenes acercándose a ellos a través de tendencias de moda. Los nuevos reclutas del movimiento de extrema derecha han invadido las redes sociales y YouTube a través de la hipsterificación del movimiento neonazi, ganando de este modo más apoyo entre los jóvenes en Alemania. El término Nipster, que identifica a los miembros de este movimiento, fue ofrecido por la revista Loin Stoney, que entrevistó a Patrick Schroeder, una de las caras del movimiento de los hipsters nazis, que espera darle un rostro social y político más amigable. Schroeder lleva a cabo seminarios diciendo que los neonazis deberían vestirse de un modo menos amenazante y más de moda, porque así las personas jóvenes de otras subculturas pueden unirse al movimiento nazi. Los nazis fashion se ponen los pantalones vaqueros ajustados, usan bolsos de asas y gafas brillantes de colores junto con barbas y peinados modernos. Además, se acercan a los jóvenes alemanes mediante mensajes hechos según los últimos espíritus de la moda musical. Así, filmaron un video al estilo de Arlemsa que con personas con pasamontañas negros y populares más caras bailando sobre los coches con carteles que rezan, tener más sexo con los nazis, sin protección. Divulgan incluso un programa de cocina vegana nazi donde dos hombres con pasamontañas muestran cómo hacer varios platos vegetarianos. Ellos están tratando de incorporar el nazismo y las ideas fascistas como algo aceptable, dijo a RT Weyman Bennett, secretario de la Organización Unidos contra el Fascismo con sede en Londres. Lo vimos en los años 70, una parte de los primeros panfis llevaban esvásticas, añadió. Desde principios de los años 70 hasta los 90, el movimiento fascista ha tratado de conectar con la cultura de los jóvenes, agregó Bennett. El movimiento nazi está ganando apoyo no solo entre los jóvenes en Alemania, sino en el ámbito político de Europa, señaló el secretario.